Colibrí Colibrí comía un pirulí y llevaba una pluma colorada su mamá tenía un palomar y su tío decía Pío, Pío ya esta noche se va a dormir el coche y su abuela venía con la vela y muy duena miraba a Doña Luna Colibrí se tapaba la nariz autor de Gloria Fuertes